De contrastante belleza natural que cautiva los sentidos, donde el panorama se quinta a su antojo con pinceladas de luz que dejan apreciar la belleza escénica de su territorio multicultural. Expresiones sin límites, donde la alegría contagia, los sabores atrapan y los saberes se conservan. Así es Colombia, delimitada por su divergente geografía que forja el carácter de su gente. Tan particular como el paisaje en cada una de sus regiones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.